Aquí estamos con nuestros amigos de Autopartes y al parecer no sirve el capacitor, ahí lo están checando ya, y como les dije, pues nuestros amigos son muy honrados, ellos nos dirán si compramos o no lo compramos, y aquí andamos en Tecnopartes, Navajora. Si te fijas, el capacitor no sirve. Es Zidane. Este es Zidane, Zimark. Y al este, pues ahí están nuestros amigos de Autopartes, me están checando el capacitor, y este pues nos da. Bueno, pues hay que comprarlo. ¿Cuánto me sale? Este te vale... 120. 120, bueno lo llevamos. Sale vale. Bueno, pues para aquí traemos ya el capacitor, hay que apagarlo así. ¿Qué es lo? Hay que continuar ya. Claro.